Todo carece de sentido por Charles Spurgeon He observado que todo es vanidad. Eclesiastes 1.14 Nada puede satisfacer plenamente a una persona sino el amor del Señor y el propio ser del Señor. Los santos han probado otras búsquedas, pero han sido llevados fuera de tales refugios necios y fatales. A Salomón, el más sabio de los hombres, se le permitió hacer experimentos por todos nosotros y hacer por nosotros lo que no debemos atrevernos a hacer por nosotros mismos. He aquí su testimonio en sus propias palabras. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué ni privé a mi corazón de ningún placer. Sin embargo, consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento. Y sin provecho bajó el sol. Capítulo 2, versículo 9 al 11 Nada tiene sentido, dice el Maestro. Ningún sentido en absoluto. Capítulo 1, versículo 2 Este fue su veredicto final cuando había recorrido toda la ronda de los placeres. Abrazar a nuestro Señor Jesús, habitar en su amor y tener la plena seguridad de que estamos unidos a Él, eso es el todo en todo. Querido oyente, no necesitas probar otras formas de placer para ver si son mejores que las del cristiano. Si recorres el mundo, no verás ninguna atracción como la de el rostro del Salvador. Si pudieras tener todas las comodidades de la vida, pero perdieras a tu Salvador, serías sumamente desdichado. Pero si poseyeras a Cristo, aunque te pudieras en un calabozo, lo considerarías un paraíso. Aunque vivieras en la oscuridad o murieras de hambre, estarías satisfecho con el favor y la bondad del Señor. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él, lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. Filipenses 3, 7 y 8 Traducido por Canal Edificando de Grace James ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!